Un saludo a la comunidad de Cogua, hoy nos encontramos desde la vereda de Susaguá realizando las esterilizaciones de hembras y machos, caninos y felinos. La Alcaldía y la Gerencia de Desarrollo Económico Ambiental siguen avanzando en las esterilizaciones por las diferentes veredas. Obviamente vamos a tratar de cubrir las veredas que tenían más solicitudes de esterilización. Lo ideal es que alcancemos a hacer su gran mayoría. Invitarlos a la buena tenencia de estos animales y a que asistan a estas campañas de esterilización. En estos momentos ya llevamos más de 200 esterilizaciones por el municipio de Cogua. La idea es alcanzar 300 por una contratación de la Alcaldía Municipal y estamos realizando también de parte de la Gerencia con los veterinarios esterilizaciones en machos. Entonces eso es muy importante, invitar a la comunidad que participe de estas esterilizaciones. Bueno, es bien importante decirle a la comunidad que obviamente tiene que ser habitante del municipio de Cogua. Eso es bien importante. Para eso estamos solicitando el CISBEN, que el CISBEN sea del municipio de Cogua. Es importante que estén pendientes de nuestras redes sociales en la vereda o en el lugar que se vaya a hacer la esterilización para que estén presentes en lo que deben de tener en cuenta para atraer sus animales, que no hayan desayunado. Ahí están todas las recomendaciones. Muy importante que los dueños de los animales que se esterilizan tengan la precaución y el cuidado después de la cirugía de tener estos animales. Importante el collar isabelino y todas las indicaciones que les dan aquí los veterinarios. Eso es muy importante. La idea y la garantía de estas cirugías van también después de la cirugía que se realiza aquí. Don Julio, ¿cómo prepara la jornada de esterilización que está llevando hoy a cabo la Alcaldía Municipal, la Gerencia de Desarrollo Económico y Amital, aquí en su hereda, en Susaco? Muy buena, muy buena la idea porque se evita de que haya más animalitos por ahí en la calle. Entonces eso es muy bueno. Tarda la comunidad toda de las veredas de acá de Cogba que lo más que se puedan acercar a esta jornada que... ...por que se acercan en la oportunidad. Marta Rodríguez. Doña Marta, ¿cómo le parece la jornada de esterilización que se está llevando a cabo? Excelente, excelente porque evitamos tanto perrito por la calle y que no los dejen en la puerta como pasó con mi perra. En plena pandemia me la dejaron en la entrada de la casa. Bueno, hagamos una invitación a toda la comunidad para que aproveche estas jornadas de esterilización que está llevando a cabo la Alcaldía Municipal con la Gerencia de Desarrollo Económico y Amital. Pues yo invito a la gente, a las personas que tienen sus mascotas, para que las esterilicen y eviten más propagación de animalitos en la calle a sufrir.